vamos a ver si se convierte en la primera descalificada o pasa la siguiente rota recuerden que ella les dijo si canta mal canta mal y hay que ser sincero todo la revuelta por la llana y por la llana y nadie dice nada este jueces no le tengan miedo a las críticas no le tienen no le tengan miedo a las críticas no sean como la vez y que cuando la crítica se pone la víctima que fue no conocí muy bien no sé yo vaya era bien rara como apartada también así ahora que no se reunían ahí con ella así así ok vaya entonces no lo conoce que ya está acostumbrada de ella vamos a ver va ya se presentó bien y todas las cosas ok ok a decentemente ok 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 vaya el silencio por favor y escucha aquí a la descalificada ya ni solo bueno tengan buenas tardes mi nombre es jenny mariela barrientos nací en la casa en una cama no fui al hospital mi mamá y te hicieron a donde y me hicieron en la cama cuando a veces en un charro jajaja tengo 32 años tengo dos hermosas hijas dos princesas que amo con todo mi corazón y mi pareja es mi amor allá está una manga larga hablando ¿Cuándo? Y este, yo voy a interpretar una alabanza que se llama, ¿Quién me puede sanar? Es de yo ser en Brizuela. ¿Quién me puede sanar? Esta alabanza va a dedicar a, ay, soy muy sentimental, por cierto. Ya va a ayudar, por cierto. A mi prima, que ya no está conmigo, porque ella, estuvo enferma al principio, no sabía qué es lo que tenía, pero ya después a ella le detectaron cáncer, lastimosamente ya no está. Y esta alabanza desde que yo la escuché, me llega hasta el tono de mi corazón, porque siempre me acuerdo de ella. Y esto es para ti, Verónica, te amo mucho, aunque no estés ya aquí. Amor, venga a bloquearlo. Vaya, entonces, ella es Jenny, y ¿Cómo se llama la alabanza? No, porque ya con el vidrio nos va a colocar. ¿Quién me puede sanar? Ok, ¿Quién me puede sanar? No, 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 no estoy preguntando, no estoy preguntando. No, no, nada que ver, nada que ver. ¿Vaya papi, chica? Aquí dice que está bien bello, dice mi... ¿Cómo explicar mi enfermedad? De pronto me vino a angustiar, no lo esperaba, todo iba bien. Dormía tranquila, de repente yo desperté, pensé volverme loca, pensé que iba a morir. Con miedo de mi entorno, y miedo hasta de mí. Y he venido hasta ahora a pedir, porque tú, con tu preciosa bondad, me puedas recibir ante ti. Y si tú quieres, con tu preciosa bondad, me puedas recibir ante ti. Y si tú quieres, con tu amor, me puedas sanar. Yo sigo igual, mi brillante pasado, mi futuro infierno. Este estemos continuo, ese inexplicable, poco a poco me va derrumbando, me he escuchado de ti. Y no sé si tú me hables, pero vengo ante ti, a pedirte por mí. Y he venido hasta ahora a pedir, porque tú, con tu preciosa bondad, me puedas recibir ante ti. Y si tú quieres, con tu preciosa bondad, me puedas recibir ante ti. Y si tú quieres, con tu preciosa bondad, me puedas recibir ante ti. Y si tú quieres, con tu amor, me puedas sanar. Oye, yo sigo igual, con tu preciosa bondad. Y si tú quieres, con tu preciosa bondad. He venido hasta ahora a pedir, con tu preciosa bondad. la cantó bien porque es un coro ok, sí, sí, sí no se le sintió mucho así por la música que no sé cómo es ese corito, pero sí alabanza, ah perdón, alabanza, está bien la cantó bien, lo único que por ahí se destempló poquito, ¿verdad? poquito, pero sí como dice la verdad, está recordando y cualquiera lo puede hacer sí, 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 sí vaya, entonces entonces para usted no pasa, ¿verdad? no, pues sí no, diga que no, por mí no hay problema alabaré, alabaré alabaré entonces para usted no pasa, ¿verdad? no, no, por eso sí, poquito, poquito para detemplar vaya, vaya vamos a ver Héctor, déle usted, déle usted aquí no importa el orden de damas, caballeros déle, 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 sea sea, 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 sea sincero no, 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 sinceridad, sinceridad aquí no vale la Nayeli, no vale que sea la mamá de, 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 de la novia de, de su hijo no vale nada sinceridad perfecto no, pues es que nada más, al final es poquito nada más poquito y al final pero ya es todo es que no, ni la escuchaba estaba nerviosa no, si esta le salió bonita ya Jaira si esta le salió bonita escuchar a otras que canta ella no, 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 espera, levanta Héctor déle hombre que no me van a dejar déle no, mejor si, este mejor de la clave y todo si, este gracias por participar gracias por participar bueno, entonces para Héctor tampoco pasa vamos a ver Jocelyn sin comentarios o no eso me llega si yo lo he hecho con Nano no, que por preferencia lo quiero contar va Héctor y le llame, le llame ah, también va Héctor vaya, este sube eso me llega bueno, entonces la Yanny se convierte en la primera descalificada Nano, la Yanny si, pero pues ni modo ellos la pasaron la Yanny primero Nano en segundo y vos tercero hola entonces ahorita así, así de vos la primera que va pasando es la solo la Alejandra solo la Alejandra vaya entonces Carlos tiene algo para para la plaga vaya díganos Carlos este bueno mi nombre pase 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 toda la caribe suya aprovecho tiene voz de hombre exacto un micrófono para que se oiga más hombre todavía como yo este buenas tardes bueno mi nombre Carlos Aguilar un aguachapaneco de corazón exportado hasta los años ya por últimos 32 años llegué a California a estudiar a dedicarme a terminar la carrera y gracias a Dios me ha ido muy bien he colaborado con compañías y artistas grandes de lo que es Hollywood atletas oh que lindo oh Hollywood una anécdota yo era el guarura asignado de Madonna por un año entero oh Madonna yo ah si si Madonna yo era guarura sino que lo que sucede que yo yo ojalá recién yo madonna 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 si claro madonna la conoce así como usted aquí se critica ah con una madonna que está ahí gorda bueno no es que sea yo un guarura profesional pero yo fui bartender profesional y es ella la clienta de nosotros y pues me tocó de verdad cubrirla protegerla de los paparazzi oh oh varias veces cuando yo sea famosa aquí no los paparazzi yo voy a ser tu bartender y los que conozco yo por lo que pasaron por mi donde trabajaba yo estamos hablando de Ricky Iglesias Gloria Estefan Silvestre Stallone Arnold Schwarzenegger oh tenemos a este Shakira tenemos sí Luis Miguel un gran un gran de nosotros y tenemos Justin Bieber no pasa por ahí ¿Quién? Justin Bieber no no Justin Bieber no pero si es que ahí pasa pasa gente pues si no esa no es cosa no claro que sí me voy a ir con él tienes que tienes que aprender el negocio lo que es el ser bartender y claro vamos a bueno o sea que si quieres un shot él se lo puede preparar calidad bueno ¿saben qué? mi anécdota también es que yo me convertí un mixologist un mixologist es un creador inventor de cocteles no solo de mezclado uno de mis cocteles que se convirtieron con un suceso en Beverly Hills en Beverly Hills en Beverly Hills saben que la gente no conocía el marañón no conocía el nance ay 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 ay